bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de pizzas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo a un par de preguntas que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo del filtro antipartículas os dejaré el enlace ahí a ver cómo desactiva el vehículo el turbo cuando hay un fallo del filtro antipartículas a ver lo que hace la EQ el ordenador del vehículo es dejar de mandar corriente a esta pieza que tengo ahí en la mano esta es la electroválvula del turbo o solenoide deja de mandar corriente entonces no le llega el vacío al actuador del turbo y el turbo no funciona esto en los turbos que llevan actuadores neumáticos si lleva actuador electrónico pues lo que hace es cortar la corriente que llega al actuador electrónico y el turbo pues no funciona vale como digo lo que hace es cortar la corriente así de sencillo otra pregunta que me habéis dejado es cuál es el sensor que identifica que el filtro antipartículas está taponado a ver es esta pieza esto es el sensor de presión diferencial vale esta pieza le mide los valores de presión de los gases a la entrada del filtro antipartículas y a la salida vale entonces esta pieza es la que le da esos valores a la EQ y la EQ de esa manera sabe si el filtro de partida antipartículas está taponado a veces ocurre que esta pieza da valores erróneos porque está variada y la EQ interpreta pues que el filtro antipartículas está taponado y os sale fallo en el cuadro y el vehículo se limita vale ya digo que en algunas ocasiones no es que esté taponado el filtro antipartículas sino que es esta pieza la que falla vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal